2 segundos, resultado de Joan Caminal, 5 puntos en un tiempo de 77 segundos con 42 centésimas. 1 différendas de la época de mi estilo, y en con tanto el marco para embricar. Sul o sé, los despẩy 7 centros y aguardo por donde queremos llegar más. En cambio, 4 toolboxes, resultados de la vida y también tenemos la Lerga Tierra. Buenas Tobias! 7 minutos, 16 minutos. Gracias por ver el video.